Hoy en Squad Buster vamos a jugar como unos verdaderos Pay to Win El otro día me dijisteis que en el vídeo de Pay to Win No fui todo lo Pay to Win que se puede ser Válgame la redundancia Así que hoy vamos a jugar utilizando las llaves y los dados cada vez que podamos Para eso tenemos 9 llaves normales 7 épicas y 7 llaves de fusión Para ver realmente si esto va a marcar una diferencia o no Y que me deis un poquito vuestra perspectiva en los comentarios Para eso tengo todas las llaves que han ido dando en el pase Y tengo algo de oro por si tenemos que comprar alguna más en algún momentito Dicho esto vamos a darle, vamos a comprobar realmente Segunda parte de si el juego es super Pay to Win Con el poder de las llaves Vamos allá Y empezamos con un zapatillas doradas maravilloso Es increíble te lo tengo que decir Te lo tengo que decir que se vienen cositas Bueno empezamos con Selly que como sabéis en el vídeo de ayer Estuvimos subiendo de nivel a muchos personajes Entre ellos a Selly a nivel super a nivel 3 Eso es una verdadera locura Bueno no hemos tenido mucha suerte con este cofre Pero no pasa nada porque en breves vamos a tener varios cofres Vamos a decirlo así Vamos a ver si me puedo... Vale este señor ha querido leña pero ha dicho... A lo mejor no Bien como de momento nosotros lo que queremos son las llavecitas Voy a coger otro cofre y nos vamos a ir al medio Ok venga cogemos esto y cogemos un Colt Bárbaro la verdad hubiese sido bastante mejor Tenemos que tener mucho cuidado con los bombarderos La verdad les temo con mucho pero con mucho terror Así que nada chicos De momento muy motivado a que quedan prácticamente dos semanas Para que el juego salga global Pero este señor, este señor que... Vale este señor acaba de quitarnos Acaba de quitarnos el cofre en nuestra carísima cara Voy a quitar esto por aquí Así que ahora, ahora si que tenemos el tema de las llaves Pero nos vamos a malgastar todavía Vamos a matar a la unidad y cuando ya no tengamos oro Si lo utilizamos ¿Por qué? Pues porque sería una tontería utilizarlo aquí Así que cogemos a la Selly que nos va a salir Vale esto si está muy bien Fijaros que la llave hay que utilizarla Pero tampoco somos tontos de malgastarla Ahora en cuanto abra este cofre si que si ¿No? Yo diría Cogemos otra Selly Y ahora voy a utilizar una llave épica Por ejemplo así de jajas en el que nos sale una bruja Dios mío es que esto de que... A ver quizás está un poco brokencito Quizás y solo quizás Si que está un poco roto Pero, pero no somos quien para juzgar las vías del señor En el que nos enfrentamos Bueno y este, y este golem de elixir en esta área ¿Me lo explica alguien? O, o como funciona Bueno Holy moly la verdad Vamos a coger al bárbaro que está super broken Ya casi tenemos otro cofre de llaves Y yo la verdad no me voy a cohibir para utilizarlas Porque este es el objetivo del día Queda un minuto cincuenta Debería irme ya para el centro Vamos a coger al bárbaro que falta Todavía no tenemos Uy 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 Yo creo que no nos podemos enfrentar a ello Madre este Este mega caballero se lo está pesando Eh, mega chachi pistachi Cuidadito con este señor Que puede y solo puede Que este... Mira tenemos un cofre gratis Que no sé de donde ha salido Pero lo tenemos Vale, vale Cuidadito, cuidadito Porque ese señor iba full, full evolve Vale, tenemos otra Selly Con otra Selly Yo creo que... Cuidadito este player Cuidadito este player Porque este player no le sabe A lo que nosotros le sabemos Y bueno, y este... Cuidadito Eh, voy a utilizar el hechizo de congelación Y nos lo llevamos nosotros Perfecto, a ver si sale otra Selly Un montapuerquito que está muy bien Y voy a por otra llave épica Pum, llave épica De nada, bruja Bueno, eh, a ver Eh, el... Está, está fuertecito Está fuertecita esa característica Está fuertecita Vamos a pegarnos aquí Cojo las gemitas Nos llevamos este puestecito Y ahora a ver si juntamos el oro Porque nuestras... Nuestras brujitas Están bastante débiles Pero Si es cierto Pues que... Que vamos bien En términos de oro Vamos bien Vamos a coger el oro suficiente Porque no tenemos para abrir Otro... Otro cofrecito Me falta Una unidad de... Vale, perfecto Y no... Hostia, menudo cofre épico más guapo Y he cogido la gallina ¿Por qué? Pues porque soy así de guay No vamos mal Vamos... Eh... No sé... Hostia Vale... Vale... Mmm... Cuidado aquí Cuidado aquí Porque nos han... Nos han volatilizado Cuidado porque nos han volatilizado Vamos a exterminar por aquí Parece, parece Que nos ha dado ventaja Pero tampoco tanto Bueno, este señor Se lo ha llevado, eh Le ha dicho Oye, me lo voy a marcar yo Vale Vamos cuartos Pero no tenemos Muchas evoluciones Yo creo que la elección Y la suerte de los personajes Tampoco ha sido muy buena Lo que sí es Nos ha dado una tranquilidad Bastante más grande Una primera partida Bastante, bastante Normalita Tengo que decir Yo creo que el... El combate que hemos hecho No ha sido muy resultón También tengo que... Que admitirlo Porque no ha salido muy bien Pero... Cuidadito Vale... Especial Nos debería salir el mago de fuego Porque nos acaba de salir En forma bebé Gracias Supercell Y vamos a por la siguiente Partidita Del día que seguimos teniendo Muchos cofres Y eso pues Siempre es bien Siempre es fabuloso Y... Oye Si ahí están Vamos a seguir utilizándolo El día de hoy Fusión inicial Y fiebre de saqueos Ojalá me salga Bo Como primero Porque voy a chillar O un duende Bo y duende también Bueno, ni una cosa Ni la otra Voy con... Con Selly Que Selly la verdad Pega bien Selly la verdad Que pega bien Perfecto Ya tenemos Nuestro 3 de orito A ver que nos sale por aquí Y me sale un barbarito Venga Pues vamos con el barbarito Y a pegarnos por acá Vamos a matar Bueno Al duende todavía no creo que tengamos suficiente poder para matarlo Eh... Wow Bo Aquí si me gusta Bo Fijaros Bo la diferencia de daño Buah Es que lo de Bo no tiene sentido Y ya vamos camino a tener Eh... El primer cofre de llaves Entiendo que tampoco es la... Eh... Tampoco hay que usarlos así De... Venga Me los mal gato Pero... De eso va el... El vídeo De decir Oye I have a lot of llaves Y voy a por ti Voy a por ti Con la cara destapada Eh... Yo creo que ese... Ese nos ganaba Pero... Pero bueno No vamos a... No vamos a juzgarlo Porque he huido yo antes que él Eh... ¿Dónde hay cofre? Por aquí hay cofrecitos Y ahora tenemos un Bo evolucionado Ahora si la cosa cambia Llevamos dos barbaritos Que también está... Están fuertecitos Y oye Un cuarto lugar Muy tranquilísimamente Porque bueno Por aquí pasan todos los duendes Diciendo Oye Buenas tardes Señor Yo creo que ese tío Cree que puede con nosotros Pero la verdad Siendo sin... Bueno Ahora mismo sí Ahora mismo sí Necesito Por ejemplo Esto de aquí Esto de allá Esto está muy bien Necesito más cofrecitos Un cofrecito Por favor Este está muy bien también Este barbarito Me alegra Y me ayuda A llevarlo mejor Vamos a subir A un primo Vamos a subir a un primo Este cofre que sale En un segundito En breves En breves Deberían salir Los duendecillos Eh... Lo que pasa que no me acuerdo Exactamente cuándo Hostia Ahí hay... Ahí hay cositas ¿Eh? Ahí hay cositas Aquí hay cositas Game over Game over Está fuerísima brother Game over Está fuerísima Y bueno Game over Que ha sufrido el poder Eh... Mira De momento No me está dando Ni tiempo De utilizar la llave Si te soy Claro y sincero Eh... Mira Vamos a utilizar Una llave de fusión Por ejemplo Que nos va a dar Un bo evolucionadísimo Bastante rico Nudo para Eh... Este... Madre 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 Cuidadito aquí Mira Utilizamos el hechizo De congelación Abrimos esto Me sale un mago Que bueno Eh... He cogido el mago Por coger algo Eh... Voy a coger el barbarito Voy a coger el barbarito Aunque tenemos la bomba Vamos primero Pero... Hemos sufrido ahí un poquito Ahora Abrir cofres Aquí nos brinda Oportunidades Muy rico Nuda Vale En breve Van a salir Los duendes Eso si es totalmente cierto Y aquí vamos a tener que estar Bien listos Para el combatito No quiero iniciar combate aquí Yo... Vamos a ver No quiero iniciar combate Pero si inicias combate Iniciamos No tengo problema Vale Se ha dado la vuelta Dicho Oye A lo mejor ha sido una mala idea Solo quizás Vale 10 segundos Eh... No tengo para abrir cofre Pero nos hemos curado Mira Un par de minas Que están genial Vale Vale Cuidado aquí Mira 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 esto Mira esto Mira esto Ahora mismo nos estamos haciendo Mira el oro Mira el oro No tiene sentido Eh... Bueno Quizás Y solo quizás Hemos iniciado bastante bien Este pequeño Y modesto combate Cuidadito por aquí 200 de... Bueno 200 gemas Es que Es que voy ahora mismo Flying in the nager Como se suele decir Venga Esto por aquí A ver si viene algún jugador Travieso a por nosotros Yo creo que no vendrá ninguno Todavía no tenemos Eh... Me sale Medic Que yo creo que está muy bien ¿Utilizo el Raya por él? Nada Bueno Aquí puede que sí haya notado Cierta ventaja ¿No? Eh... La verdad No veas tú El tema de... Vale, vale Cuidado No queremos iniciar aquí Un combate Inútilmente Bueno A ver Si este señor Se quiere enfrentar a nosotros Yo no tengo ningún problema Porque además Nos llevamos ricas gemitas Cuidadito 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 Madre Madre mía Del señor Bueno El equipo que teníamos El equipo que teníamos Metía La... Que puñetera locura Es esta Que locura es esta 295 Gemas De Chile A ver Tengo que admitir Que han salido unos modos Bien ricos Y la llave de fusión Bueno La llave de fusión Con un bo evolucionado Tú me dirás Tú me dirás Madre mía Del cordero Flipado Un colt Maravilloso Vale Completamos algunas Misioncillas Todavía Llevamos un par de partidas Cuidado Vamos a coger aquí Un tiquecito Podría haber Voy a comprar dos ¿Vale? Así como el que no quiere la cosa Samuel ¿Por qué no compras tres? Porque no creo que juegue tres partidas Amigo mío Fiera Mastodonte Vamos a por la siguiente partida Que aún tenemos llaves Para malgastar por aquí Tranquilísimamente A ver qué modo es El que decide Enfrentarse a nosotros Que es Guantalete de acero Con Bicharracos Buah Es que los modos Los modos de destruir criaturas Me encantan Samuel Pélate Vale Pido perdón Buah Bo Empezamos con una Muy buena elección aquí Vamos a ver si Si Bo nos da oro Perfectísimo Bo Tú sí que le sabes Tú sí que le sabes Cogemos esto por aquí Nos sale un segundo Bo Entonces ya podemos empezar A ponernos un poco más Traviesos Y venirnos al Bueno La verdad que Eso sí que no me lo esperaba Y A ver El cañón El cañón aquí va a carrilear un poco Os lo garantizo Os lo garantizo Que el cañón va A carrilear Bueno Genial que no me haya dado el oro Suficiente para subir Estamos rodeadísimos Estamos rodeadísimos Pero Y tú tienes prisa por algo Vale Cogemos esto por aquí Fijaros cuánto enemigo Voy a coger a Nita Y el cañón que sigue Carrileando Perfecto Este tío ¿Qué? Este tío ¿Qué? Este tío What What is trying to do? Venga Esquivo Esquivo Cuidado con Nita Que lo está pasando un poco mal Cuidado con Nita Que lo está pasando Relativamente mal Voy a coger el oro Por acá Mira ya tenemos Para dos cofres Que eso está maravilloso Cojo al primo Cuidado Cojo llave fusión Y ahora voy a coger un colt Evolucionadísimo Quizás no ha sido la mejor elección También te digo Quizás no ha sido la mejor elección Vale Cuidadito aquí que va a explotar Cojo el oro Cuidado Este señor ¿Por qué no deja de perseguirme? Pregunto 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 Venga Vamos a hacer esto por aquí Me sale otra Nita Que me gusta como tanque Me cago en la vida Qué tío más pesado Me vas a utilizar Me vas a hacer Y obligar a utilizar Otra llave Y es algo que no quiero Bueno en el fondo sí Seguimos por acá Vamos a ver Necesito oro O una llave Y de momento No me da ni una Ni la otra Anita me la han eliminado Entonces no escogí Del todo sabiamente Pero ya tenemos oro Odio a los cañoneros En este juego No sé si os lo he dicho Tenemos un segundo colt Para hacer dañito Y vamos a exterminar A esta criatura Del averno Y vamos Oh y mira 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 Digo ya no No tenemos a unidades Para destruir Hostia que pecha De cosas han salido En pantalla en un segundo Conseguimos esto de aquí Conseguimos esto de allá Y ahora me das otro primo Perfecto Perfecto No hay ningún problema Aquí apoyamos todo Aún no tenemos para la llave Tranquilos chicos Yo soy el primero interesado En que nos salgan Las primeras llavecitas Que nos interesan Bueno ese tío de ahí Ese tío de ahí es peligroso Pero le voy a lanzar un rayito Le voy a lanzar un rayito Bueno 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 Tranquilidad A ver si me sale el otro primo No me sale el otro primo No me da cosas No me da las llaves Las llaves no me salen Mi gente Bueno las llaves tardan más En recargarse De lo que recordaba Cuidadito aquí Madre 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 No la ha liado No la ha liado Las llaves que no salen Las llaves que no salen Salimos por aquí Le hacemos la 314 Este señor nos está complicando La jugada Las llaves que no salen Puede que nuestras selecciones No hayan sido las mejores del combate Pueden ser Pueden ser perfectamente A ver Quién te dice lo contrario Bueno La verdad que se nos complica Estar aquí Vale Llave de fusión de nuevo La voy a coger Vale La brujita Que también está Estupendamente maravillosa Estamos rodeadísimos Si viene algún otro jugador Pues nos lo va a complicar Os lo garantizo ya Vale Conseguimos el oro Y huimos Cual Gacelas Voy a poner por aquí El cañón Para que nos cubra Un poquito El medic Puede que nos salve Un poco también La llave fusión Pues acaba de darnos Una ventaja Que no tiene ningún sentido En estos últimos segundos De partida Ya te lo puedo garantizar Puede que no ganemos Pero llevamos un tercer puesto Bastante solidiño No mintamos Las mentiras hacen llorar Al niño Jesús Cuidado este tío Que quiere enfrentarse Pero no sabe Que no debe Bueno En realidad si debe Pero yo voy a soltar Mi cañoncito por aquí Nueve segundos No sé si podemos Contra este tío En cinco Cuatro Tres Dos Uno Y no hemos cogido Las gemas Oye No está siendo Una diferencia Tan notoria En este modo También es verdad Que no he piqueado Del todo bien Nos hemos quedado A una unidad de gemas A una unidad de gemas Tengo que decirte Y me gustaría probar Si en la siguiente partida Podemos tirar De cofre Épico directamente Por ejemplo Para ver que Que tal Porque Tengo sentimientos Un poco Hostia 11 duendes La madre Que me parió Vale Misión Misión No la quiero cambiar Gracias Oye Oye Cuidado 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 Que esta última partida Puede marcar Pues que siempre digo Última partida Pero me he hecho 154 más Eh Dudas Dudas serias Fiesta de las piñatas Chaval Fiesta de las piñatas Si es que Me ponen los modos Que incitan A jugar Pim Pim Pum Fuera Y ya está Es que Hostia Me sale el cañón Chaval Es que hemos tenido Encima tenemos suerte Bueno En los piqueos En realidad No estamos teniendo suerte En la partida anterior Ha ido bastante regular Tengo que Tengo que admitir O será mi queja principal Una anita Bueno pues una anita Joder Es que nos sale el pollo Nos salen Nos salen cosas Un tanto extrañas Por aquí Vale Y el cañón No pe Buah Una shelly Tío Maldita sea A ver si nos sale El epic Cofre La verdad Vamos esto Por aquí Con estos Creo que tenemos Para el cofrecito Y ahora Ya casi tenemos Nuestra primera Llave Llave épica Creo que será La elección Ideal Para nosotros Pienso Y estimo Aunque No por nada Una llave fusión Tampoco sería negativa Pero voy a coger La épica Por ejemplo Y nos da Mira Una reina arquera Una reina arquera Que siempre entra Muy fresca Vamos a tener Oro suficiente Como para poca cosa Eso también es otra realidad Entonces voy a soltar Mi cañoncito Por acá Vamos a matar A esta piñetita Del medio Que no nos va a dar oro Maldita sea Vale nuestro cofre Que si carrilea Y Wow Vale voy a utilizar El dado Perfecto El dado Aquí el dado Nos acaba de dar La oportunidad De que los cofres Salgan un poquito Más baratos Eso Ha estado muy bien Se agradece Yo voy a soltar El hechizo de congelación Para Cuidadito aquí Con el golem Quinto lugar Pero un quinto lugar Tranquilísimamente Ya te lo digo Porque no me está molestando El Uy Vamos a coger al primo Que tiene mucha vidita Yo creo que Rudolf 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 compañero Te acaba de poder el ansia Rudolf compañero Te acaba de poder el ansia Rudolf Ha sido Volatilizado Vamos a matar a este Ahora que tenemos el buffo Del 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 más daño Y tenemos para abrir Cofre Vale Tenemos para abrir Cofrecito Entonces vamos a aprovechar Abrimos por aquí Cogemos esto Lanita que nos da Yo creo que nos va a dar Para otro incluso Vale El que va primero Está ahí delante Cuidadito Cuidadito que el que va primero A lo mejor quiere un procro De greña Voy a coger a medic Y ahora voy a utilizar La llave épica Para abrir este cofrecito Que me va a dar Otra reina arquera Perfectísimo Madre mía Lo de los cofres Es un canteo Es un tema Es algo Es algo curioso No lo neguemos No lo neguemos Ahora Yo creo que el Ostia Tiene cosas ahí Tiene cosas ahí Este jugador Este player Le sabe algo Le sabe algo A este jugador Tenemos sentimientos Encontrados Algunos jugadores Porque no sabes Si te puedes enfrentar A él o no Vale Aquí hay mucho Entonces vamos a destruir Todo lo que hay aquí Queda un minuto Y deberíamos empezar ya A poder Contra los jugadores O intentarlo Casi tenemos La última llave De la partida Yo diría Me sale un bárbaro Bueno El bárbaro No es que me aporte mucho Vale Cuidadito con ese player Cuidadito con ese player Que le quiere Yo lanzo el rayito Por aquí Bueno 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 ¿Qué ha pasado aquí? Vale Nos curamos Justito Mira Llave de fusión Selly Selly Quinto lugar Cuidadito 20 segundos Vale Lleva Lleva un maldito Megapollo Este pavo Tío Maldita sea Voy a coger esto Voy a coger esto Cuarto lugar Cuarto lugar Con cuánto Me enfrento a ti Me da igual la vida Quinto lugar Quinto lugar Cuarto Cuarto Tercero Cuarto Tercero No sé lo que ocurre No sé lo que ha pasado Silencio Quinto lugar Tío Fibraman Me cago en Bueno Bueno A ver Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados A no ser que me salga Un mago En este cofre En el que entonces Voy a decir Que ha ido bastante bien Como me salga un mago Voy a chillar Ah bueno Ha sido una vea Una tranquilísima vea Y fijaros Seguimos acumulando Ahí Cositas A ver Cositas para comentar Antes de continuar Las llaves Te permiten Mantenerte en la partida Bastante bien Las cosas Como son No hemos utilizado De momento Ninguna llave Normal Quizás Ese haya sido Mi error Pero Pero Han marcado Una diferencia Eso si es cierto Totalmente No estaría seguro De si Te dan la victoria Seguro que se pueden utilizar Mejor También te digo Que yo He utilizado Como tres épicas Casi tres de fusión Y empalan un poco A la virulín Uno buscando A lo mejor Completar Uno completo Pero me gustaría Saber un poco Vuestra opinión O como las hubieseis Utilizado De momento Creo que es una mecánica Uff Bastante dura Quizás utilizar una Por partida Estaría mejor El dado nos ha salvado También un poco La partida No lo sé No lo sé Déjame un poco Los comentarios Porque estoy allí Un poco Dubitativo Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye